Sí queríamos recordarle que en la municipalidad funciona la oficina de empleo que está trabajando de dos modalidades, con los programas provinciales de empleo que son enlace y enlazados y con la recepción de currículum y las empresas particulares que deseen pueden asistir en busca de gente, de personal. Bien, podemos decir que es en cierta forma un espacio donde se unen eslabones, ¿no? Exacto, lo que hace la oficina de empleo en este caso es el vínculo entre las personas que están desocupadas que acercan su currículum con las empresas que están en busca de personal. Bien, es importante tener en cuenta que hay una gran demanda y que también hay que ser pacientes, hay que saber entender, ¿no? Exacto, nosotros tenemos la recepción de muchos currículum, si bien no es que sea inmediato, pero con el tiempo podemos llegar a hacer algún vínculo con alguna empresa. Las empresas permanentes vienen todo el año en busca de personal, ya sea en distintos rubros. El más buscado en este momento es todo para los temas referidos a lo rural, que sabemos muy bien que estamos en tiempo de cosecha. Así que es muy importante que las personas que estén en busca de trabajo puedan acercar su currículum a esta oficina. Además, la oficina de empleo gestiona y articula con los diferentes ministerios de la provincia para traer capacitaciones que ya en otras oportunidades, por ejemplo, han sido paramosos y demás en el ámbito del turismo, pero también así se va extendiendo ese abanico. Exacto, este año está pensado traer capacitaciones también, aparte de lo turístico, traer para la parte rural, que en Mendoza se están dictando, por ejemplo, para tractoristas o para operarios. Así que es muy importante que estén muy atentos porque estas capacitaciones están permanentes saliendo, así que tienen que estar atentos a la página de la municipalidad que es donde se les va a avisar. La oficina está en la calle Beltrán 43, funciona de lunes a viernes de 7 a 16 horas.